Hoy seguimos rápido con Carlos Manso que nos canta Las Botas de Charro, que él lo canta así. Fuertes los aplausos por él, por favor. ¿Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto querer? Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba e ídola sin verte. Siempre junto, creció mi cariño, y un día me gringas, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi desacido, y en una cantina cambié mis camisas. Por tu mal de vino, qué coraje me daba conmigo. No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje me daba conmigo, andaba descalzo, y a ti te gustaban las botas de charro. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que dieras. Le estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo te que te pude en mis brazos, decí que mi orgullo te hiciera a pedazo. Y al fin ya era un hombre. No te importa los aplausos para Carlos Manso con esta linda canción, las botas de ch...